... ... unas 24 o 28 horas más, porque se van a quedar estas agrupaciones sociales que están aquí sobre la 9 de julio, por lo menos hasta mañana al mediodía, independientemente de lo que se sancione hoy en la Cámara de Diputados, que es uno de los principales reclamos de estas agrupaciones, la ley de emergencia alimentaria, ellos dicen que también están discutiendo la ampliación y continuidad de ayuda mediante planes sociales, por eso es que se van a quedar acá en el Ministerio de Desarrollo Social en este momento se está ocupando la 9 de julio mano al sur de manera completa desde la calle Alsina hasta Belgrano, el corte de tránsito empieza a la altura de Avenida Mayo, pero los manifestantes están desde Alsina hasta Belgrano, son dos cuadras completas, lo mismo por la calle Lima, de modo tal que el tránsito particular que quiere ir hacia el sur tiene completamente impedido el paso en este punto, tiene que hacerlo por las calles San José y Santiago del Estero, y también, a diferencia de la semana pasada, hoy está completamente cortada la avenida Belgrano, ya están instaladas carpas sobre Belgrano en la intersección con 9 de julio, por eso es que tampoco se puede llegar al centro por esta que es una de las principales avenidas en dirección a este punto. Belgrano ya tiene cortes, parcial desde Entre Ríos, hay un patrullero cruzado allí que desvía todo el tránsito hacia la zona de Congreso que también va a recibir manifestantes avanzada la mañana, ese tránsito puede desviarse en Alsina o Hipólito Yrigoyen para venir para este lado, pero de todos modos, si retoma Belgrano, está completamente impedida más allá de la calle Salta, que es la primera de acá. Hay una gran diferencia respecto al corte de la semana pasada y también al corte de ayer. Hoy no se puede circular hacia la zona de Constitución por la 9 de julio y por Lima, sí o sí hay que hacerlo desde otro punto, y tampoco se puede cruzar la 9 de julio por la avenida Belgrano, hay que cruzarla, o por la calle Alsina o por la calle México, es decir, dos cuadras al norte o dos cuadras al sur del centro de este acampe. Básicamente son dos grandes agrupaciones, el Polo Obrero y Barrios de Pie, también está una agrupación menor que es Coordinadora Unidad Barrial, Movimiento Territorial de Resistencia. Son menos agrupaciones que la semana pasada, un poco menos de gente, pero que están más estirados en el acampe, por eso es que el corte de tránsito es mayor. Algunos de los que hasta hace poco participaban de estas acciones ya no están, y hoy por ejemplo sí se van a movilizar a media mañana al Congreso para apoyar la media sanción de la emergencia alimentaria, pero estos grupos más duros exigen no solo eso, sino también aumento en los montos de los planes y aumento en la cantidad de beneficiarios de los planes sociales. Por eso es que mantienen este acampe desde ayer. Gracias por ver el video.